La ley de organizaciones, la norma tratada en la Cámara de Diputados abre nuevamente debate sobre la reelección de Evo Morales y los resultados del 21-F. Reelección de Evo Morales, la oposición pide al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie sobre la postulación de Morales. Caso Kiborax, la Fiscalía rechaza la acusación contra tres autoridades. La defensa de Carlos Mesa asegura que acudirá a otras instancias. Hipersexualización en las redes. Según los expertos, la gente pierde el valor de los compromisos y se ampara en lo pasional. Hallan el cuerpo de bebé. Según el informe forense, nació muerto antes de la interrupción del embarazo a la niña de 12 años. Violación a menor. El hecho se registró hace tres años. La víctima entonces tenía 13 años. Hoy aprendieron al agresor. Campaña de pie equino. Esta enfermedad congénita puede ser tratada a tiempo. El Hospital de la Portada inicia esta campaña para ayudar a niños de escasos recursos. Colombiano detenido. Era buscado en su país por varios delitos. Fue hallado en Santa Cruz. Migración lo deportará en los próximos días. Panorama internacional. Droga en Ecuador. La policía antinarcótico salió por segunda vez droga enterrada, valuada en más de 18 millones de dólares. En deportes, clásico a la vista. Hoy le presentamos la estadística. El número de goles entre ambos rivales. Bolívar y Díaz Trongues están listos para el clásico 212.